Hijo de los actores Isabel Anchart y Antonio Andreu, y hermano de Gogo Andreu. Desde pequeño inició su carrera artística en la compañía teatral de sus padres. Luego continuó en este medio actuando en obras junto a Roberto Casaux. Tuvo una larga carrera en varietés, teatros de revistas, radio, etc., participando activamente en todos los medios. En 1942 participó en su primer película dirigido por José Borén, 27 millones, que se estrenó cinco años después. Luego de filmar varias películas al lado de grandes actores del momento como Enrique Serrano y Pepe Iglesias, en 1950 acompañó a los cinco grandes del buen humor en Cinco Grandes y Una Chica. Se destacó principalmente como actor cómico, siendo requerido por grandes directores como Enrique Carreras, quien lo dirigió en La mano que aprieta, Los tres mosquiteros, etc. donde se destacó, en 1953, con el mismo director. Filmó Suegra Último Modelo, protagonizada por Juan Carlos Torrí y Analia Gade, y un año después protagonizó con Malisa Cini, La cueva de Alí Babá, donde también actuó su hermano Gogo. Gogo, también participó en teatro en obras como Spaghetti House, El mayordomo de la Pimpapur, Tangolandia, Si mi marido supiera lo que hago. La duquesa faltó a la cita, etc., y tuvo pequeños papeles en diversos ciclos televisivos. Al igual que Gogo, en 1955 se radicó en el exterior donde continuó con su carrera, y se reincorporó a principios de la década del 60, donde filmó una de las versiones protagonizadas por Carlitos Balay llamada Canuto Cañete y los 40 Ladrones, que fue un éxito, en 1965 se consagró en televisión con el ciclo La Tuerca, donde formó dúo con Nelly Láñez, y el programa se mantuvo hasta 1974. A mediados de los 60, participó en Bas Rías Comedias dirigidas por Enrique Carreras, actuando al lado de Palito Ortega. También actuó en dramas como Juan Querrilla, con Luis Brandoni. En 1980 realizó su última intervención cinematográfica en Operación Comando, de Julio Saraceni, y sus últimos trabajos los realizó en el medio televisivo, participando de unos pocos capítulos de la segunda versión de La Tuerca. Trabajando hasta sus últimos días, falleció a los 66 años el 28 de febrero de 1981 en Buenos Aires. Fue sobrino del actor Alberto Anchard, padre y primo de los actores Alberto Anchard, hijo y marquesa Anchard. Fue sobrino del actor Alberto Anchard. Trabajando la Vedinte